Ese que llega feo y sale bonito, eso vende un montón. Oye, y dentro de la nariz rafingada, el buen perfume, ¿dónde queda el talento? Porque, oye, Junior Playboy, yo encuentro que no tiene talento como comunicador. Primero, no se expresa bien. Siempre recurre, y yo la otra vez me tocó estar en Mujeres Primero con él, y siempre recurre a la talla doble sentido, al chiste... Kike Morandé. O sea, no, pero que no es Kike Morandé, pues no vamos a comparar a Junior Playboy con Kike Morandé. Porque él de verdad, yo encuentro que no tiene mucho talento. Más allá de la nariz, hay que tener algo de talento. Pero ¿saben qué? Más allá de todo eso, que sí, que es real, efectivo, todo lo que estamos diciendo, todo tiene su realidad, digamos. Pero en algo tiene razón Junior Playboy, dentro de esa cosa básica, de la forma rara que él tiene de expresarse distinto, y él lo reduce a la nariz, claro, y a una liposucción, la gente que no es bonita le cuesta más surgir en televisión. La televisión es el mundo de los lindos. No, porque nosotros somos opinólogos. Y en el mundo de los opinólogos es justamente el outsider de la televisión. Y es por lo mismo, es porque nos dejan a los que no somos marginados, a los que no... A ver, discúlpame, pero la Julita y yo, no. Yo estoy aquí por tener la nariz respingada. Antes de entrar, justamente va a tener un espacio en la televisión, y aquí estoy. ¿Y yo qué prueba de esto? Mira, esto no es respingado, o sea, ¿qué estamos hablando? Ah, yo ya la vea. Yo, que soy orejón y tengo la nariz quebrada. No, pero es que hay un tema, y José Miguel Viñuela, cuando empezó, José Miguel Viñuela no es una bonita de la televisión. Pero tiene la nariz respingada. Abuelo, usted que también tiene la nariz respingada. ¿Qué piensan las declaraciones de Junior Freire? Yo creo que Junior Freire tiene toda la razón y pone en evidencia el fascismo de la televisión. O sea, yo creo que si nosotros pudiéramos hacer un paneo, que no lo haremos jamás, aunque Omeña tratará de hacerlo, pero la editora le dirá que no lo haga, y pudiéramos mover una cámara, veríamos que esta sala está dividida, como todas las salas de televisión, entre las personas que están en cámara, que tienen rasgos supuestamente europeos, lo que entendemos en un país mestizo, nativo, como rasgos europeos. Estamos todos más bien pintaditos, tal vez la excepción aquí sería la Levalle, que tiene unos rasgos muchísimo más mestizos, y que indudablemente incluso a un panel de farándulas, que como ella muy bien decía, es el único espacio más democratizado, donde no solo, donde hay espacio para los freaks, para los viejos, para los homosexuales, por eso, pero ese es el único en la televisión. No, discúlpame, pero la farándula no es como una excepción en la televisión, es casi omnipresente. Ok, ok, pero es un espacio excepcional en el siguiente sentido, que está reducido a, o sea, esto no puede permear el resto. Si pusiéramos una cámara, o me ella pusiera una cámara a ver lo que hay allá, dentro de este mismo salón, diría, no, porque yo no estoy de acuerdo de partida con esa división, yo creo que no es la televisión de los bonitos a los feos, es el no asumirse como mestizos, puedo explicarlo, ¿no? En no asumirse como mestizos, y si viéramos para allá, allá tenemos a la gente que tiene rasgos más mestizos. La productora es linda. Donde toda la gente es morena, pero si no estoy hablando de bonito o feo, no sigan hablando de su dirección. Estoy diciendo que allá están los rasgos más indígenas, los colores más morenos, lo que tiene que ver con más latinoamericanos, y lo que la televisión pone en pantalla. Súper, súper, súper. Súper, qué linda ella. Súper, ¿ah? Abuela, yo te quiero decir que ya el panel está dividido. Ustedes están en conozco. El lado de acá, el lado de acá están los bonitos. Michael Roldán, la abuela y yo. Somos los bonitos. Y al frente están el pasado, ¿no? Alevalle, Villauta y Pinto. Feos. Y yo soy como la transición. Horrible, horrible. Ni chicha ni limonada. Tú, Julita, tú estáis más o menos. Transición ahí ahí, a veces estáis rica, a veces estáis más o menos, a veces cuica, a veces mala, a veces pesaya.